Considero que es necesario que haya un tiempo de meditación. Con consecuencia, siempre vamos a estar atentos al debate del Congreso de la República, pero también ratificamos la alta responsabilidad que tenemos de gobernar tomando decisiones a favor de los más pobres. Yo considero que estamos en proceso de superar la crisis. La crisis no se ha generado en este último Congreso. Lo que hemos hecho la semana pasada es ampliar o tener la posibilidad que en el siguiente periodo anual de sesiones podamos contemplar un adelanto de elecciones. Esto significa que de aquí a julio se puede volver a tratar el tema. ¿Por qué es que no se votó esa reconsideración? Porque considero que es necesario que haya un tiempo de meditación, más que todo un tiempo en que los congresistas puedan pensar bien en el asunto. El Congreso de la República inició, como todos ustedes lo saben, un debate amplio con algunas decisiones que ha tomado este órgano del Estado. Decisiones que en un caso compartimos, en otras no. Pero, mientras tanto, nosotros hemos dicho siempre que no vamos a gobernar en piloto automático y que vamos a ir tomando las decisiones que el país requiere. En consecuencia, siempre vamos a estar atentos al debate del Congreso de la República, pero también ratificamos la alta responsabilidad que tenemos de gobernar tomando decisiones a favor de los más pobres. Muchas gracias. Tuvimos una reunión de bancada y en la reunión de bancada, bueno, se ha establecido que tendría que existir una posición única a favor o en contra. Bueno, hubo un debate interno y entonces en el debate interno pues la posición de votar en contra del adelanto es la que ha ganado. Me parece razonable que en el país se respeten las instituciones democráticas. El Congreso, el Ejecutivo como tal, todo de acuerdo y enmarcado a la Constitución. Yo considero que estamos en proceso de superar la crisis. La crisis no se ha generado en este último Congreso.